No tiene la culpa de cero manera Si amor es una burla de mar También te concedió Lleno de complejos Returando su cuerpo Grito cerebra Pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y de Miguel Es insensible y la mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es Y en cambio de miel es un machista y entier Dice que ningún marica Entra el reino en los cielos Escrito en la Biblia Derechito al invierno Señala, señala, señala Cría, no hay miedo Soñaba con